Vale, pues este no lo hemos jugado hoy No, no, este no lo hemos jugado hoy Fíjate que este siempre salía antes Un lobo, maestro bodyblock Perfecto, he saltado y me han pegado a mis compañeros, está estupendo Otra, venga, salto perfectamente Pero los inútiles estos que no tienen reflejo ninguno Nada Venga, para adentro, vamos, ostingas Ostias, es que un ostias Tiene potencia, tiene fuerza, tío Ostias Ostingas, va la fuerza por el camino Toma, guantazo Vale, vamos a probar suerte para el de en medio, ¿vale? Ta, 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 pa, bro Seguimos invencible A ver el T-Rex, a ver si el T-Rex ha muerto Vale, vemos una arriba izquierda Vale, ha muerto un T-Rex Vale, creo que todavía vamos a dos Triceratops Tres Triceratops, pero T-Rex creo que no hay ninguno más No Sí creo que eran tres Triceratops Yo no sé a qué juegan, la verdad Coge la cola por equipos Que no me gusta jugar con equipos Eso de que dependa de ti O sea, mejor dicho Que dependa de otros Tu futuro Por eso me hice youtuber, gente No tengo cola Pues para ellos Vamos, venga, venga, venga Se la quita, perfecto Te lo hago, mijo No, otra vez Ah, no tengo yo todavía No, pero si me la quita el mío es su normal Venga, tío, tira Venga, lo entretengo, lo entretengo Nada, chiquillos, son su normales, tío O sea, soy de que te quiten la cola Sí, porque sí, tío Está el verde, tío Lo pego que me la quita el mío, ¿sabes? Que es tonto por culo Hasta luego, amigo Hasta luego, prigado Hasta luego Nos vemos, Landor Venga, hombre A por ese, a por ese A por esto Hasta luego, amigo Hasta luego Hay uno menos ¿Cómo vamos? Vale, vamos bastante bien Toma Explícaselo bien ¿Pero dónde va ese amarillo, tío? ¿Es tonto o qué? Ahí va El canario Y nadie, ¿no? No, nadie de aquí Madre mía La que viene aquí tú La que viene aquí ahora Nueva ¡Hueva! ¿Pum, pum, 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 pum? Los azules Los verdes, ¿no? Creo que han sido Juegos de milagro, ¿eh? Todo con la cola Para que llegara uno Ah, en rojos, tío Qué pena 29 Aún quedan bastantes Pero el tema del juego en equipo Lo hemos quitado ya en principio La de la alaba, ¿no? Sí Se pesan las mismas, tío Milagrito el del señor, tú De niño Jesús Vamos, venga, mira, mira Estoy entusiasmado Hay que ganar esto Salgo de los últimos Pero bueno, aquí da un poquito igual Bien, bien, bien Venga, ahí, muy bien Salgo de los últimos Pero adelantamos Ahora sí que sí Tranquilo, lobo ¿Ves? Se te pasa por las prisas Es que no veas No, 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 no Me ha tirado la gente, tío La ha liado, la ha liado No, la ha liado Perfecto No, hombre, no Ahí está Vale, a ver esto Cómo lo hacemos Venga, joder Lo estamos haciendo ya Va a caer mejor, ¿eh? Ahí va Me he quedado atascado Me he cambiado Vale, esto ya es fácil Vale, esto ya es fácil Let's go Let's go Vámonos Vámonos No, no, sí Uf, de milagro Ahí va Wow, mira Este se ha salado de milagro Mira el tucán Tucán, tucán Tucán Toma el tucán Ahí va Qué pena Mira todo Tiene que ir afuera el azul Tú Por pesado Ahí, por ahí Voy a ir a poner el azul Ahí a tope Tau, tau, tau Mira, mira, mira Mira cómo corren ahora, ¿eh? Vale, pues No es la final Pero casi, ¿no? Tipo, ¿qué me recomiendan ser? ¿Vip o subs? Pues subs Porque me apoyas a mí Vip no apoya Ah, en la final ya Gente Hexagonía Si no gano Doy subs Hexagonía, vale, solo Si es la Montaña Más arreta esa Ahí, nada Pero si es Hexagonía Y no gano Doy suscripción Pelota loca ¿Pero qué hace una pelota loca? ¿Qué es esto? Joder, se me da fatal esto Pam, 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 pam Anotacoles metiendo Goles en el gol Golando La verdad es que la música es súper guay, ¿eh? Perfecto Ven, eso es buenísimo, gente Ese viene para acá Vale, bien, despejamos Despejamos Despejamos, papá Ahí está Azulito, azulito Uy, va Queda en la portería sola Vamos, pataco Venga Vale, venga, venga Regate, regate, regate Vale, vale Va a ser el primer gol del lobo El lobito Número 4 En su dorsal ¡Ay, qué paradón de Picker Antillas Pásalo, papá Pásalo, pasalo, papá Ay, paradón Oh, perdón Pelotazo tremendo Que le pegué en la chota Pero dale, pa' acá Dios, qué malo es el pollo este, tío Madre mía Espera, que nos marcan todavía Toma Hostias, el tiro de tigre salió ahí No, 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 no Qué bien Guau, pelotas en nuestro campo No queremos pelotas en nuestro campo No, eso viene golazo Uy, qué golazo ha marcado Por Dios Venga, tenemos que empatar esta mierda Joder, macho Dale, dale, dale ¡Ay, va! Porteo, por favor, porteo Dale bien No, dos pelotas Por favor, que me marquen Un minutillo Venga, no quiero perder esta Que esta sé que es la definitiva, tío Esta sé que la gano, tío Sé que esta la gano Bueno, si juego así, no Toma, autopase Joder, macho Qué cabeza se ve bien la pega ¡Ay, que no hay portero! ¡No! Por Dios santo Bendito El portero Joder, macho Para dos veces que ha llegado La pelota a la portería Te voy a full inútiles que somos, tío Llego? Sigo yo, ¿no? Y... Vaya mierda, tío Vamos 25 segundos ¡Vamos! ¡Venga, por Dios! Venga, la paro un poquito Envístele, papá Envístele, envístele Dale, dale, dale Al toque, al toque Al toque, mi rey Paradón, paradón ¡Ahí va! Penalti Y 3-0 Vaya castaña de gente, tío Vaya portero Inútil que teníamos, loco Mira, que siempre me suelo poner portero Pero nada ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco!